A la botella para darle rosca, no entiendes o no, tranquilito tú eres una mosca Yo suelto buena mierda mi bro, ves la diferencia, si quieres ganarme ten paciencia El último que se metió con mis gafas no le daba el sol y de ahí se fue en ambulancia Ten lactancia, tranquilito esto fue en la estancia, estoy con los míos siempre elegancia Con elegancia, la parto de nuevo porque puedo, llevo gafas de sol porque quiero Que no soy de sol, demorado eres tú, lo siento por Diosero Me queda una, pues no quiero Yo sigo partiendo la mitad y te dime quién eres tú Y digan lo que digan, yo no sé de pelearme pero hago Kung Fu ¿Te ha quedado claro o no? Mira mis gafas de sol Si te gusta, mantente, voy a hacerte a ti voodoo Agajo con la de antes, lo siento, yo no soy tan elegante como piensas ¿Cómo no decías nada tan teneo que callar? Se estaban aburriendo, han tenido que parar Estaban diciendo, Tano, empiezas a abusar Mejor cancelarlo, man Ahora que parte tranquilo, también dentro elegante Voy a hacerte la púa, ladrón de guantes Vas con Nike, me llamas por Dios, seros tú, perra Con esas pintas de Yonky de mierda Yonky acabado Me juego la polla que la ESO no te la ha sacado Pero tranquilo que duro yo he entrao Las gafas de sol te las han puao Por eso ahora tienes unas que no lo son Y tú a la que recuerdo eres bisón Pártate de ya cabrón Te follo el culo siempre que improviso Tiempo Tiempo Pártate, voy a estafar como el gobierno Tete lo hace y lo hará Y así continuará Hasta que la gente se dé cuenta Y empieza cuando el cerebro empieza a actuar Y dice, algo hay que hacer Las balas empiezan a disparar Ahí la gente empieza a entrar La teoría yo te voy a enseñar Si quieres te enseño también de rap Lo que quieras aquí, man Sigo y te parto el culo No puedes contra mi hermano, tu rap simple es nulo Haré una conspiración Voy a follarte cada ángulo Y dejarte sin nada O dejarte en la nada En el espacio O como un pez Que en la misma pecera siempre nada Hace tiempo que no sueño por pastillas En mis sueños te rompo las costillas Pero Tete, el problema es que mi sueño es no tener más pesadillas Tú te pensabas que tenías flow, solo tienes chinchillas Pero bueno, sueños, cosas, muchas maravillas Yo no sueño cosas, si son desastrosas Tete, en mis sueños no sales tu madre posa Y de las cuatro una de la piedra preciosa La tiro con la anterior Entro con mis sueños con honor Por favor, no soy tu profesor Está entrando dura y sin condón ¡Tiempo! ¡Tiempo! Te voy a contar mi Tete, cómo va la vaina Cuando sale el sol, la tormenta no amaina No me va a venir a hablar de la vida Tu padre te compra la ropa y tu madre te peina No puedes tirarme las de esas porque el Tano a ti te enseña El último que compitió conmigo está en su casa con mi graña Tú mi graña, cabrón Y tú rozando la prisión Me acuerdo de haberte visto un día No sabes ahora el idioma, bro Pero tú tranquilo, hermano Tiramos pues a sangre Entonces Dios, Tano a Dios que te salve Me voy a volver un poco loco y voy a desatar mi cambio Pero hay algo que te tengo que explicar Y hermanito te lo voy a demostrar Nunca vale saber quién va a saber por ti que vas a entrar Porque si no, ¿quién te va a sacar? No sé si has pillado el refrán En mi casa, donde las dan, las dan Entonces no vas a venirme tú a enseñar Cómo yo ganarme el pan, patán No te enseño a ganar el pan Pero hermano está claro que hará ten su buen level En las tuyas si dan dan En las mías si dan A ti te la devuelven Y fácil y tranquilona Aunque tú seas más grande Tranquilo hay miedo en la zona Me suda la polla Y si me parten la cara otro día ¿Dónde me vas con esas pintas de duende? Después de esta follada te vas a tragar mi glande Si en tu casa las dan y luego la responden El problema es más grande, ¿lo entiendes? Porque si tu madre te da un guantazo y tú se lo devuelves ¿Dónde las dan, dan? Eso es lo que has dicho, ni tu caso resuelves Pero no es mi familia, hijo de puta Que no soy de hermano mayor Ahora te voy a partir el culo Tú eres como Antonio Recio ¿Te crees? Mayorista Y eres un terrorista Hoy te voy a tachar de la lista Te voy a follar en autopista Tienes pintas de electricista 3, 2, 1 ¿Sabes qué pasa? Tete, que eres una groupie Suelto en la pared como el Call of Duty Y te voy a meter una patada Este se cree rapero, se cree un chuti Pero nada que ver, no tienes ese nivel Tu mentalidad tiene que crecer Te faltan cosas, hermano ¿Qué hacer? Tete, eres un necio He venido solamente con un socio ¿Sabes por qué soy Antonio Recio? Porque tengo pescado a buen precio Y no te lo vendo, yo te lo ofrezco Yo tengo lo que merezco Como West Coast Lo pillas o no, nuevo grupo ¿Lo ves, bro? Eres tonto ¿Sabes qué pasa? Que eres una perra Tienes mucho marisco Pero ese marisco ha salido muy pronto de la marea El que la entienda, que la entienda Que se la piense ¿No sabes qué hará que te aproveche? Pa' tu bocata, no pa' mi leche Espero que te apeche Ahora vengo, pues, cual mapache Gente, a ti nunca voy a hacerte promo Es hora de curtirse el lomo ¿Sabes por qué saco pronto el pescado? Lo cuido y lo hago grande Luego me lo como Eso es lo que hago contigo Tete la puerta, ten cuidado con el pomo Que yo hace tiempo que no fumo, bobo Espero que esta te plazca Si quieres coger pez, cógelo antes que nazca Fíchatela después En alguna fiesta Hermano, te voy a mover el juego como Iniesta No te haces un Vladimir Te lo hacen y luego un cambio No soy yo no te persiste ¿Cómo coño voy a agarrar algo que no existe? Si es que lo que me cuentas en las batallas es de chiste Yo no encuentro la pibi de fiesta Porque voy en el Ford Fiesta a por Naza Lompillas o no, yo luego me echo una siesta No voy a existir algo que no nazca ¡Ganador Thanos! ¡Ganador Thanos!